Sin dudar alguna capítulos como primera vez de nuevo, no hay salida o el último día sobre la tierra hicieron que esta sexta temporada de Walking Dead valiera la pena, por eso te traigo los 6 mejores episodios en mi opinión de esta sexta temporada, y nada más que decir, comencemos. En la posición 6 tenemos a Sean Bot en el mismo bote, que fue un gran capítulo que nos regaló acción en los últimos minutos por parte de Maggie y Karol, observamos ciertos cambios en el personaje de Karol, pero también que es un personaje muy inteligente y muy fuerte a la vez, Maggie también fue muy ruda y muy audaz en este episodio, sin duda una de las cosas que no me gustó de este capítulo fue haber desperdiciado el personaje de Paula, aunque su muerte fue muy genial. El capítulo termina de una buena forma, pues de asesinar a sangre fría a un salvador que se hizo llamar Neil, y de ahí sale la frase de todos somos Neil. En la posición número 5 tenemos Films Time Again, que es uno de los más recordados, pues fue el primero de esta temporada, fue un gran capítulo, tuvimos mucha acción, vimos en que terminó la situación de Pete y Rick, la llegada de Morgan y a lo que se iban a enfrentar el grupo de Rick en esta primera mitad de temporada. Sin duda uno de los movimientos más importantes fue la cantidad de caminantes que se iban a dirigir hacia Alexandria, el episodio termina enganchándonos cuando el plan de Rick no funciona, como siempre, cuando una bocina de camión suena y atrae a los caminantes hacia Alexandria. En la posición número 4 tenemos The Next War, que ha sido el episodio más divertido de esta temporada, se nos presentó a un gran personaje de los cómics, el cual es Jesús, que en la serie se llama Paul Rovia, y en los cómics se llama Paul Monroe, esto para evitar confusiones con la familia de Spencer en la serie. Vimos mucha interacción entre Rick y Daryl, pero la mejor interacción sin duda fue con Rick y Michonne, ya que, pues, se hicieron cositas, pero bueno, siento que esta relación nos tradujeron muy en sexo, pero igual, no me quejo, fue un gran capítulo. ¿Quieres hablar sobre esto? No. ¡Solo quiero coger! En la posición número 3 tenemos el episodio de Thank You, que ha sido uno de los episodios más polémicos debido a la gran troleada que nos hizo AMT, haciéndonos creer que Glenn había muerto. Un capítulo lleno de tensión, vemos a Michonne con algunos alexandrinos acorralados, a Nicholas y a Glenn tratando de distraer a los caminantes, a Rick lidiando con algunos lobos y tratando de también hacer una distracción para los caminantes para que no llegaran hacia Alexandria. Tuvimos la muerte de Nicholas y la muerte de otro alexandrino en un nuevo ataque importante, pero la muerte de Nicholas fue una muerte que me ha gustado, ya que este personaje nunca me cayó bien. ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Thank you! En la posición número 2 hay un empate entre No Tomorrow Jet, que fue un gran capítulo. Vemos como el grupo de Rick asesina a muchos salvadores y logra tomar una de las bases de comunicaciones de Nigga. También vemos a Jesús con ese es un look del soldado de invierno, al padre Gabriel dándole su amén a un salvador. También a Glenn asesinando a su primera persona en The Walking Dead y el episodio termina revelándonos que Maggie y Carol han sido secuestradas por otro grupo de salvadores. Sin duda fue un gran capítulo cargado de mucha acción y mucha muerte. Y el otro episodio que está en la segunda posición es Last Day on Earth, sin duda uno de los episodios más épicos, pues es el último de esta temporada. También tuvimos la presentación de Nian, aunque creo que se alargó un poco para llegar a esa presentación. Pero lo que no me gustó de este capítulo fue que hicieran el clip handler de quién habrá matado a Nian, dejarnos con esa duda por 6 o 7 meses para saber a quién habrá asesinado a Nian. Aunque ahorita ya podemos deducir más o menos quién es el elegido. ¡Glick! 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 Digo, pues ya no se le ha visto grabando desde la primera semana. Tampoco a Abraham. Ya no sé ni qué creer. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y llegamos a la primera posición donde también es un enfate, ya que no logré decidirme entre estos dos grandes capítulos. El primero es JSS, el segundo capítulo de esta sexta temporada, que es la frase que le dice a Nida Carl, sobrevive como sea. Este es un gran capítulo lleno de acción, lleno de sangre, de vísceras, etc. Vemos una Karol que nos dejó impresionados, pues mataba a cualquier lobo que se le cruzara por el camino. También vemos a un estúpido Morgan que no sabe manejar armas y también sigue con este su dicho de toda vida es valioso. Dicho que ya no pone en práctica cuando amenazan a Karol. Pues ahí vale verga la vida. Y el otro capítulo no solo es el mejor de la sexta temporada, también es el mejor de todo The War in the Dead. Es No Way Out. Empezando desde el opening del capítulo de Vemos a los Salvadores volando por todos los días los grandes radares. Ahí sabíamos que iba a ser un capítulo muy épico. Tenemos la muerte de Sam, la muerte de Ron y la muerte de Jesse. Tenemos la pérdida del ojo de cabeza. Es sencillamente genial y también nos regalaron una de estas escenas más épicas de verano. Todos los alexandrinos luchando por una cabeza, proteger su hogar y librarlo de todos los caminantes. Vemos hasta los personajes más cobardes como el padre Gabriel, Jojin. Es sencillamente genial. Pero dime tú cuáles son los seis mejores episodios de esta sexta temporada de The Walking Dead según tu opinión. Y también qué piensas de esta nueva forma de hacer videos en mi canal. Un saludo para mi mejor amiga Kelly, mi mejor amigo Mr. Navas, para César Yáñez, para Santiago Gómez y para Fausto. Si el video te gustó por favor dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Dale me gusta a mi página de Facebook y sígueme en Twitter. Esto fue todo por hoy. Gracias por ver. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal!